Y en nuestro living con quien vamos a conversar después de esta introducción está nuestro amigo Bocha Abogado, que lo tuvimos aquí hace muchos meses cuando recién se estaba lanzando la cooperativa San Cayetano y Eugenio Serafino que ya estuvo en otro programa, director provincial de promoción del asociativismo Ayudame Eugenio, decime que es lo que presentaron en el Galpón 5 que no ha encontrado el parte de prensa Lo que presentamos en el Galpón el martes fue un acuerdo, un convenio entre tres ministerios Ministerio de Trabajo, de Producción y Desarrollo Social y la Cooperativa Jóvenes de San Cayetano para que reciban a cinco jóvenes que participaron del programa Nueva Oportunidad para que se capaciten en oficio, trabajen y por qué no el día de mañana si se dan las circunstancias, sean nuevos asociados a la cooperativa Ese programa Nueva Oportunidad fue el que vos viniste a presentar aquí cuando estuviste hace un par de meses en el programa No exactamente, el programa Nueva Oportunidad depende de la subsecretaría del Plan Abre del Ministerio de Desarrollo Social Lo que yo vine a presentar en su momento fue el Crear Comunidad Emprendedora que es un programa del Ministerio de la Producción que está relacionado con esto pero no directamente Ahora, creo que lo fundamental pasa por cómo se crean oportunidades cómo se le opone un proyecto de vida a las adicciones A veces el arte está en cómo encontramos desde las prácticas habituales de los jóvenes el momento para encontrarlos, para abrazarlos y para poder construir un poco, digamos, de referencia, de mirada hacia un proyecto de vida distinto ¿Esto tiene que ver con lo que hacen ustedes? Y la verdad que sí, por supuesto, directamente relacionado Cuando recién comentaban y hablaban esto de la posibilidad de crear alguna oportunidad una nueva oportunidad, bueno, sin ir más lejos es muy simbólico que el programa que nos convocó el martes en la cooperativa de Oscar el programa Nueva Oportunidad principalmente que se refiere a esto, a transmitirles conocimientos básicos de algún oficio a jóvenes para que después puedan desarrollarlo y tratar de tener un proyecto de vida en condiciones al menos pacíficas, digamos, que ya es mucho por supuesto que tiene que ver Bueno, muy bien, querido Bocha Boao Tenemos ahí unas placas, señor director, de lo que es la cooperativa San Cayetano que, dicho sea de paso, junto con esta cooperativa donde soldamos todas las cabreadas de nuestro decorado Ustedes allí están trabajando en la fabricación e instalación de canalones de desagote construcción de bloques de cementos ¿Cómo ha progresado esto, no? Y sí, de la última vez que estuvimos, que la verdad que hace bastante tiempo hemos tenido la posibilidad y habernos podido desenvolver sobre todo lo que es aprender a gestionar hemos aprendido a dar algunos pasos los cuales nos vamos día a día afianzando y bueno, hoy estamos fabricando bloques de cemento para la construcción de viviendas los canalones para desagües, como vos decías colocamos bloques de asfalto articulado digamos, tenemos esa posibilidad también y bueno, lo que se viene muy pronto que vamos a presentarlo con mucha alegría en el mercado va a ser que nos van a entregar una matriz la cual estamos gestionando en el Ministerio de la Producción para nosotros poder producir y fabricar el articulado nosotros hasta ahora estamos vendiendo la mano de obra entonces completaríamos todo el rol lo fabricaríamos, lo colocaríamos con el asesoramiento, mediante convenio con la Universidad Tecnológica con la parte del SECOBI que fue la que nos sugería las proporciones para fabricar los bloques, salieron de muy buena calidad haríamos lo mismo bueno, porque hoy en día el tema del articulado en plazas, parques, paseos, en calles y uno le llama la atención ve allí que son provenientes de Córdoba entonces, caramba, ¿por qué no lo podemos hacer acá? ¿lo van a hacer ustedes? lo vamos a hacer nosotros hace bastante que estamos buscando esta beta esta posibilidad que se nos brinde bueno, parece que ha llegado el momento que es una realidad, como nos dijo el otro día el Ministro de la Producción que quedemos tranquilos que en los próximos días se iba a recibir esta matriz o sea, mediante un aporte nosotros adquiriríamos la matriz y bueno, eso produciría mucha más mano de obra ya que no se necesita mano de obra calificada y nosotros podríamos trabajar en los barrios como pretendemos hacerlo introducirnos en los barrios con los canalones con el asfalto articulado digamos, tenemos la posibilidad que, como digo siempre que si el gobierno nos mira de frente y nos da la posibilidad de escucharnos como lo viene haciendo ahora nosotros los cooperativistas tenemos la posibilidad de poder desarrollar trabajo en mano de obra rápida, inclusiva digamos, no necesitamos ningunos técnicos que tengan estudios terminados, no en otros lugares del mundo se ha recuperado economías a través de poder trabajar con el asfalto articulado Padre, que lindo esto poder a los chicos que ustedes tratan Pablo después vincularlos con ellos porque el tema es ese los sacos de la droga y que hacen ahora el tema laboral sin necesidad de tener después si quieren capacitarse estudiar, mejor aún y a los chicos les interesa muchísimo lo hablaba ayer concretamente con un chico que bueno, que tuvo que se escapó digamos así del lugar donde estaba recuperándose y que le interesaba mucho yo le decía bueno, ¿qué te gustó de esta experiencia? y los talleres los talleres de herrería los talleres de carpintería entonces todo lo que es el camino del trabajo del deporte de las actividades no es cierto así que uno les puede proponer les ayudan a ellos a recuperar esta identidad personal de decir mirá quién soy mirá lo que puedo hacer y quizá puedo hacer mucho más vos me contabas vos ya cuando arrancamos con esto que te conocí que jóvenes de los que estaban ustedes trabajando en la cooperativa después algunos quedaron otros se fueron porque eran los chicos que limpiaban vidrios los que hacen de trapitos el programa Calles Seguras y bueno actualmente hay tres compañeros que ya se puede decir que hace más de tres años que están trabajando con nosotros y también te quiero decir que coincido totalmente con lo que dice el padre con lo que le pasa a los jóvenes que luego de la recuperación o el intento de recuperarlos hay que incluirlos tenemos que buscar la forma de que puedan tener un trabajo digno y también lo que yo sugiero porque lo charlamos continuamente con los compañeros es que también es muy importante que ellos tengan un sentido de pertenencia con una ropa con un carnet de trabajo porque ocurre muchas veces que cuando los jóvenes salen de los barrios hacia el centro a trabajar los para la policía los maltrata son robados también en el camino por otros jóvenes que les roban las bicicletas digamos entonces se están queriendo resaltar en la sociedad y le estamos poniendo grandes trabas es una sociedad que para ellos los empuja otra vez a volver a caer en lo mismo nosotros necesitamos que complementemos entre todos que consensuemos y que realmente hagamos las cosas como se deben hacer Bocha Ustedes me dijiste los otros días que van a construir dos baños en casas de familia muy muy carecientes Sí nosotros en un convenio que hemos firmado con el Ministerio de Desarrollo Social que está dentro del marco del plan Abre que es el Abre Familia vamos a construir cuatro baños cuatro baños entre tres cooperativas donde se ha hecho un censo y la verdad que que donde vamos a trabajar ya hemos estado en esas casas ahí hay mucha precariedad y se necesita mucho y que el gobierno intervenga de esta forma realmente no detallando tanto en los papeles de la casa como quien digamos sino que realmente si el gobierno quiere ayudar y asistir es la oportunidad y bueno nosotros la cooperativa vamos a tener esta posibilidad de construir estos primeros cuatro baños completos de un primer nivel agua fría agua caliente dentro de los cuatro va a estar un baño con acceso para discapacitados que se va a necesitar y la verdad que nosotros estamos muy contentos de poder trabajar va a ser en el barrio Barranquitas atrás de la iglesia San Francisco Solano y que es una parte que uno conoce de chico y la verdad que sabe que está haciendo algo por la gente que realmente lo está necesitando ya me contó la diferencia entre asistencia y asistencialismo le quería pedir Matías si mirando a cámara bueno no sé convocamos le decimos a la gente lo que hacen ustedes si alguien conoce un familiar un amigo que está en problema cómo hacer para comunicarse con ustedes te damos la cámara y bueno sobre todo a todo aquel que tenga un familiar con problemas en adicciones lo primero que tiene que hacer es saber que no hay fórmulas mágicas y que lo primero que tiene que estar es el acercamiento de toda la familia de los amigos a esa persona y bueno si en algo nosotros podemos ayudar si bien nosotros estamos constituidos como una mesa para un sector para un barrio bueno poder poder acercarse acá a este local a donde decía Pablo donde está concretamente el local avenida Freire 2421 casi primera junta y bueno nos pueden contactar también por el facebook que es el centro cultural y deportivo ni un pibe menos por la droga y también la mesa tiene un facebook que se llama así ni un pibe menos por la droga o sea a través de la consigna pueden llegar a contactarse con nosotros bueno ahora sí le vamos a preguntar al amigo asistencia o asistencialismo ustedes a qué apuntan mirá digo en los tiempos de hoy donde las cooperativas fundamentalmente las cooperativas de trabajo están por ahí en el foco de la tormenta o bastante estigmatizadas y más en épocas electorales dejame decirle decirte que hace años que venimos trabajando con políticas públicas reales de promoción y sostenimiento de emprendimientos asociativos como el de Oscar Bogado como Parque Bahía o por un mañana mejor que son las otras dos cooperativas que van a estar participando de estas obras en Barranquita porque creemos firmemente en que las cooperativas son generadoras de empleo generadoras de desarrollo local y que apostamos a su autonomía a su independencia a su desarrollo con lo cual claramente tenemos políticas de asistencia de acompañamiento con este sector en la ciudad de Santa Fe hay más de 100 cooperativas de trabajo de las cuales lamentablemente no todas funcionan como nos gustaría que funcionen pero bueno este es un ejemplo hay que visibilizar los buenos ejemplos como estas cooperativas y apuntar a eso es un camino bastante arduo a largo plazo pero encomendado por nuestro gobernador Miguel Lipsch y por nuestro ministro Luis Contigiani asumimos ese compromiso y venimos trabajando en ese sentido yo creo que las mejores personas que te pueden dar esa respuesta son los propios cooperativistas en este caso como Bocha pero entendemos que vamos en ese camino estamos convencidos que es el mejor amén amén CC por Antarctica Films Argentina